No vainas y todo es simple, let me take the control, yeah Me reto a que me amigas y yo haces y no lies No vainas y todo es simple, let me take the control, yeah Me reto a que me amigas y yo haces y no lies Te reto Te reto I have a melody in my bones, melody goes inside me And I don't wanna wait for you, no, no, I just wanna turn the party I have a melody in my bones, melody goes inside me And I don't wanna wait for you, no, no, I just wanna turn the party No vainas y todo es simple, let me take the control, yeah Me reto a que me amigas y yo haces y no lies Nobody is in the higher up, nobody is in the fire, baby I wanna take the control, gotta dance like another El lebo El lebo El lebo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!